Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya es miércoles, miércoles 6 de septiembre, pues poco a poco se empiezan a acercar estas fiestas patrias y esto que está aconteciendo en la ciudad y en México, que está pero sí sabroso el tema, porque me han llegado demasiados mensajes de lo que está pasando con esta niña de Yaritza Parísio, ¿cuál Yaritza Parísio? Yaritza y sus esencias, esas esencias que se andan ausentando demasiado y me andan metiendo en problemas con el nombre. Bueno, bueno, este miércoles les traemos unas bonitas notas que nuestra amiga Wendy nos va a compartir cómo pueden ganar un saludo personalizado. O sea, Wendy les va a regalar un saludo con su nombre, así bien padre, con lo que ustedes quieran decirle. La segunda es que este fin de semana un cantante que se llama Edwin Luna fue bajado del escenario allá en Washington donde comen alitas por un fuerte dispositivo de seguridad. Vamos a ver qué fue lo que sucedió ese día del concierto con Edwin Luna. Tras el fallecimiento de este rapero que estaba en la cúspide con su música acá en México, con esta canción que le estaba dando tanto de qué hablar, mi México, mi México, esa canción que está, la verdad está llegadora, eh, porque quién no pone su bandera de México ante cualquier obstáculo que tenga en algún otro país o cualquier situación que esté pasando en estos lados, porque ahorita está, la verdad, México siendo muy, ¿cómo les puedo decir? Muy grande porque están saliendo muchos campeones en atletismo, en fútbol, en los campeonatos de las escuelas está, acaba de salir uno que fue mundialmente de matemáticas y es de aquí de Jalisco, pero la fiscalía del estado está poniéndole seguridad a la esposa de el rapero. Hoy vamos a ver qué es lo que está sucediendo con este tema y recuerden que mis redes sociales son, mientras tanto, con Ariana Rosas en TikTok, Twitter, Instagram, Facebook y, por supuesto, nuestro canal de YouTube. Pues, este fin de semana ya saben que Edwin Luna, este cantante Edwin Luna, que era vocalista de una gran banda de Monterrey, que decían la tracalosa de Monterrey, esa, esa banda, este Edwin Luna, que estaba en un concierto, fue bajado, le cayeron de sorpresa unos hombres encapuchados, fuertemente armados, que le bajaron del escenario justamente cuando él estaba cantando, justamente cuando estaba su público, que eran más de dos mil personas que le estaban viendo. Ese día, ese día lo bajaron por la noche porque el cantante tuvo que ser bajado y suspender su concierto, ya que el personal de seguridad detectó que entre toda la gente que estaban viendo el concierto, había gente armada. Y recuerden, ¿por qué se cuela esta gente armada a un concierto? Se supone que hay demasiados filtros de seguridad donde esto no puede estar pasando, donde esto no debería de pasar. Pero, pues, ahora sí, como dicen por ahí, pues pasa, pero, afortunadamente, el sheriff y toda la seguridad de ahí salieron a decir que había gente armada y que, la verdad, tenían que desalojarlo para evitar que fuera a pasarle algo. Y el pasado fin de semana, Edwin Luna causó mucha preocupación en el sentido de que sus fans estaban en un concierto y fue bajado por elementos de seguridad de Washington en medio de una presentación porque les dijeron que había armas. Pero él nos mandó, ¿cómo se llama? Bueno, él publicó en sus redes una disculpa porque toda la gente se quedó, pues, así como que en shock, que porque la gente armada lo bajaron, pensaron que había sido un secuestro, pensaron que lo estaban levantando, pensaron mil cosas porque él estaba en el escenario cantando toda la banda atrás de sus músicos y entra gente encapuchada con armas largas y lo bajan, lo abrazan y lo bajan. Eso sí, la verdad, sí da miedo en donde sea que pase. Pero él nos comentó esto. Queridos fans, ayer estuve en Everett, Washington, en un jaripeo con más de 2.000 personas. Subí al escenario a las 8.30 de la noche y la idea era terminarlo a las 10.30. Pero a las 9.30 de la noche llegó el sheriff y la seguridad subió al escenario para sacarme cubierto porque habían identificado gente armada dentro de este lugar. Momentos antes de ese momento, todo estaba transcurriendo muy bien, todo estaba perfectamente. Pero él dejó unas disculpas, ofreció sus disculpas porque no estaba en sus manos, él no sabía nada. Nada más dice que está bien y que espera seguir adelante para que todo salga bien. Pero, evidentemente, el cantante fue sorprendido porque no sabía ni qué hacer. Y el público presente se quedó callado, estuvieron apurreando porque no sabían qué era lo que estaba pasando. Pero él dejó este mensaje disculpándose, ofreciendo sus disculpas porque no sabía lo que estaba aconteciendo. Afortunadamente, no pasó a mayores. El sheriff se dio cuenta de que había gente armada, lo pudieron sacar del evento. Pero, pues, él no estaba en sus manos. Ahora sí que este cantante, ex vocalista de La Tracalosa de Monterrey, está bien. Deja su mensaje de que él está perfectamente bien, ofreciendo sus más sinceras disculpas a sus fans, a la gente que estaba ahí viéndolo porque, pues, salió de control, salió de las manos de él. Afortunadamente, él está bien, lo reitera, pero les deja sus más sinceras disculpas porque no fue algo que él tuviera planeado.